Vamos a salir con la primera categoría, mañana bien temprano, un sub-14 y tiene 5 días de competencia. Se hay con el viaje, después inmediatamente, seguido de esa, se juega la sub-16. Y bueno, el día 20 estamos volviendo para descansar una semana y arrancar el 27 con la sub-18 que es la última, ¿no? Bien, bueno, ha sido todo un año realmente muy positivo. En tres categorías se han accedido a la posibilidad de participar con los mejores del país. Sí, hay tres clubes en el país que lograron esto. Bueno, uno de ellos somos nosotros, que participan en las tres ligas con el derecho adquirido por la parte deportiva, digamos, ganándola, ¿no? Por supuesto. En el caso nuestro salimos en 18, son campeones de la provincia y en 14 y en 16 lo ganamos al campeonato provincial. Esto nos dio el derecho a participar en las tres. Así que bueno, un buen bagaje jugadora, chicas que verdaderamente entrenan mucho diariamente y buscando la manera de que allá hagan explosión de su calidad, porque hay muchas que tienen una calidad muy restringida, porque por ahí no la pueden mostrar en su totalidad. Yo creo que a decir verdad, las tres categorías tienen un potencial muy grande, muy fuerte. La una la demostró aquí, en el sub-14 nacional, donde jugamos la final con Freire y perdimos, salimos sus campeones. La otra, el sub-16, en los últimos torneos abiertos, fue campeona y va primero invicto en la asociación. Y después la sub-18 también va primera en la asociación y, bueno, en el campeonato provincial salió su campeón. Así que tenemos un buen bagaje de equipo y de jugadora, así que estamos muy bien cubiertos. Bien, y bueno, en cuanto a la expectativa, tanto de ustedes como parte del cuerpo técnico, como las propias chicas, de que estuvieron hablando y así en que estuvieron trabajando. Siempre estamos en la charla directa de este tipo de campeonatos de Islas Nacionales. Para nosotros el hecho de participar ya es bueno, porque un año tuvimos que, no pudimos participar porque no teníamos chicas, por diferentes motivos de obligaciones con la escuela y demás. Así que este año se da la posibilidad de poder hacerlo, hasta ahora, si no hay ninguna novedad, poder participar de las tres, que ya es un gran paso. El otro gran paso es el hecho de que competitivamente allá podamos hacer un buen papel, en el sentido de que son cinco días de competencia, por ahí no contraer algún tipo de enfermedad, algún tipo de contrariedad que te hace de que el equipo disminuya su fase deportiva. Esa es una cuestión también de mucha suerte, ¿no? Y cuidado, por supuesto, en la alimentación y en todo el esquema diario que, por supuesto, la liga tiene ya instituido. Se juega desde las ocho o nueve de la mañana hasta las diez de la noche, por ahí hay horarios que hay que respetar, hay condicionantes que son muy especiales en cuanto a lo que es la recuperación, el cuidado, dormir bien, comer. Así que, bueno, todas esas cosas hacen que por ahí se acompañe de forma positiva la parte deportiva. En este aspecto nosotros, alguna experiencia hay, así que descartamos que va a estar bien hecho, pero siempre están las contrariedades que por ahí se presentan. Así que eso es lo que estamos buscando. Y después, por supuesto, un buen puesto en la general. Ya entrando entre los cuatro estamos todos muy conformes, muy bien. Si de ahí se consigue algo más, buena hora. El año pasado eso no se pudo dar. En las dos que participamos salimos quinto y sexto. Así que veremos si mejoramos este año. Bien. ¿Cuántos equipos van a participar por cada categoría aproximadamente? Bueno, son 36 el cupo absoluto y completo. No sé cuántos están cubiertos hasta ahora. Creo que están cubiertos en su totalidad, en sus 14. Faltan algunos en 16 y en 18 tengo entendido que la inscripción cierra ahora el 11 y veremos la cantidad. Así que, bueno, la cantidad está. Después seguramente la calidad de los rivales también, porque van los mejores del país. Y nosotros, bueno, con esa expectativa también cada chica sabe a dónde va y a qué va. Bueno, van acompañados por algunos padres. ¿Cómo se completa un poquito la delegación? Porque sabemos que también se trata de un viaje lindo para compartir en grupo. Bueno, sí, exactamente. Es un premio para la chica eso, ¿no? Y por eso que también vamos con algunos padres que acompañan como para colaborar en esto. Y sí, cada una de las delegaciones tenemos dos o tres padres que acompañan. Y por supuesto con vehículos particulares. Porque es una forma también de otorgarle la posibilidad que los padres estén presentes viviendo esta competencia, que es muy especial. Bueno, todo se realiza en Chapalmalal. Todo se realiza en Chapalmalal, en los hoteles y en un campo deportivo que hay muy cerca. Y también, por supuesto, todo lo que está rodeado de esto, que es la venta de productos deportivos y demás. Está todo ahí en una villa deportiva que es bueno que las chicas lo conozcan. Muy bien. Chefa, muchísima suerte y mucha suerte para las chicas. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que nos acompañen con todos los resultados también.